En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ante todo, un saludo de amor a la querida Renovación Carismática Católica en Bolivia, y a todos los hermanos a quienes puedan llegar estas palabras. Bendito sea el Señor. El título de nuestra reflexión el día de hoy se llama Los Escoltas de la Fe. Atención, Los Escoltas de la Fe. Casi siempre, cuando oímos la palabra escolta, pensamos en aquellas personas que son como guardaespaldas, que acompañan a un personaje importante en esos peligros que tal vez pudiera tener. El papel de los escoltas es acompañar y proteger. Debemos saber que la fe es un tesoro maravilloso. La Carta a los Hebreos nos dice una frase que te voy a dejar como tarea, que encuentres la cita bíblica. Solo te digo que es Carta a los Hebreos. Y dice, Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. O sea que la fe es fundamental. La fe es la puerta de todos los dones que Dios quiere darte. La fe es la defensa contra todos los enemigos que quieran atacarte. La fe es la conexión con todos los hermanos que el Señor tiene para ti. La fe es el principio del cielo ya en esta tierra. La fe es la que levanta tu inteligencia por encima de sus capacidades naturales. Nos dice Santo Tomás de Aquino que la fe es la perfección más grande de la inteligencia. Entonces, como la fe es tan preciosa, pues hay que defenderla. Y por eso la fe tiene unos escoltas. Y hoy vamos a hablar de esos escoltas. Te pido que tengas muy cerca tu Biblia porque vamos a irnos al capítulo número 7 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 7 es el texto que nos interesa. Pero mientras tú encuentras ese texto, quiero contarte cuáles son los principales enemigos que en nuestra época están tratando de derrumbar la fe. Especialmente la fe de nuestros jóvenes. Yo sé muy bien que este encuentro es ante todo para nuestros queridos jóvenes de la renovación carismática. Y eso me hace feliz. Porque hay una palabra en primera carta de Juan. Tú la buscarás. Esa palabra dice, Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al mundo. O sea que todo joven de la renovación carismática, todo joven que conozca el amor de Cristo, tiene que ser victorioso sobre el mundo. Pero el mundo no se queda quieto. El mundo está muchas veces asediando a nuestra fe, está atacando a nuestra fe. Y lo mínimo que uno tiene que hacer es saber cuáles son estos ataques para que no lo tomen por sorpresa. ¿Cuáles son? Hay tres ataques principales. Vamos a mencionar estos tres ataques actuales, tres ataques principales. Y luego vamos a mencionar cuáles son esos escoltas que pueden ayudar a proteger tu fe de manera que jamás naufrague, jamás se agriete, nunca se debilite. Porque recuerda, la fe es el comienzo de todo lo que Dios te quiere dar. Es el comienzo de lo mejor para ti. Tres enemigos principales me parece que tiene la fe en nuestra época. El primero se llama el diccionario del mundo. El segundo se llama individualismo, algo así como yo puedo solo. Y el tercero se llama el descuido, descuido. Entonces, veamos rápidamente estos tres enemigos. Sé que nuestro tiempo es limitado, pero todo está, como decía aquel personaje, todo está fríamente calculado. No te preocupes que en el tiempo preciso vamos a comentar cada uno de los puntos. Entonces, los tres enemigos. El diccionario del mundo, el individualismo y el descuido. ¿A qué llamamos el diccionario del mundo? A que hay una gran cantidad de palabras que hoy el mundo entiende a su manera. El mundo las entiende a su manera. Y esa manera no es la manera cristiana. Esa manera no es la manera de la palabra de Dios. No es la manera de Dios. Es una cosa distinta. Por ejemplo, tomemos la palabra éxito. ¿Qué suele entender el mundo por la palabra éxito? Muchas veces, éxito significa que he aplastado a muchas personas para levantarme yo. O éxito significa que tengo muchísimo dinero y no comparto con nadie. O éxito significa, soy súper famoso, pero es apenas una fachada. No digo que todas las personas exitosas sean así. Claro que no. Sino digo, eso pasa. Es algo que sucede. Y hay que tenerlo presente. Eso está sucediendo. Toma otra palabra. Por ejemplo, la palabra paz. Para muchas personas, la paz es algo así como, no tengo problemas. Nadie se mete conmigo. Yo no me meto con nadie. Pero fíjate que hay un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Juan. Otra tarea que te dejo. Esto es rápido. Otra tarea que te dejo. En el Evangelio de Juan hay un pasaje donde Cristo dice, la paz os dejo. No es como la paz que da el mundo. Ahí se ve que hay una diferencia entre el diccionario del mundo y el diccionario de Jesús. Lo mismo podemos decir del amor. Sabemos que mucha gente que está metida de lleno en la ideología de género, utilizan este lema. Amor es amor. Amor es amor. Como quien dice, no importa nada más. Pero sabemos bien que lo que ellos llaman amor, muchas veces está lejos, pero lejísimos, del amor como lo presenta Cristo. A eso es a lo que llamamos el diccionario del mundo. Y el diccionario del mundo, ¿a quiénes afecta más? Adivina. ¿A quiénes va a afectar más? Pues a las personas que están más metidas en medios de comunicación, en redes sociales, las personas que están súper conectadas. Y esas personas que están tan conectadas, a veces son los queridos jóvenes. De manera que, el diccionario del mundo se nos mete aquí, se nos mete aquí en el corazón, se nos mete aquí en la cabeza. Ojo con el diccionario del mundo. Segundo enemigo de la fe. El segundo enemigo de la fe es el individualismo. Seamos sinceros, muchas personas, mayores y no tan mayores, están experimentando soledad. Y lo hemos visto, por ejemplo, en esta pandemia. Pero con pandemia o sin pandemia, hay muchos jóvenes que están sufriendo terrible soledad. Por muchas razones. A veces se aíslan ellos. A veces los aíslan. A veces el adulto, el papá, la mamá, no tienen tiempo para ellos porque están trabajando demasiado. Tienen muchísimo que hacer. Otras veces, es el mismo joven, el que no intenta dar siquiera un pasito. Hay que dar a veces un pasito para acercarse a ese papá, aunque parezca incomprensible. El hecho es que hay mucha soledad. Y créeme que es muy, pero muy fácil pasar de la soledad al individualismo. Ese es un desastre. Porque el individualismo, mientras las cosas te salen bien, te llena de arrogancia. Y si las cosas te salen mal, te llena de depresión. Y resulta que muchísima gente, mis hermanos, está pasando de la arrogancia a la depresión, de la depresión a la arrogancia. Arrogancia, depresión, depresión, arrogancia, arrogancia, depresión. Eso destruye tu corazón. ¿Alguna vez hacía una comparación? Como cuando tú tomas un alambre, has visto que tú tomas el alambre y lo subes y lo bajas y lo subes y lo bajas y lo subes y lo bajas. Y ya sabes qué pasa con ese alambre, ¿cierto? Ya sabes qué va a suceder. Después de que tú haces eso muchas veces, se va a reventar. Eso es lo que sucede exactamente. Y hay vidas que se están reventando y se están reventando por el individualismo. Pero es que además el individualismo te separa del don de la fe. Ojo con esto. El individualismo te saca del don de la fe. Porque la fe siempre tiene una dimensión existencial. Nos lo enseñó clarísimamente el muy querido Papa Benedicto. Él decía que hay una dimensión de la fe que es encuentro. Una dimensión de la fe que es entrega. Y resulta que si no hay entrega, pues no hay propiamente fe. Pero la persona individualista, ya sea por orgullo, ya sea por tristeza, o ya sea por miedo, no entrega el corazón. Mal hecho. Así no es. Así no funciona. Es enemigo de la fe. Tercer enemigo. Vamos a terminar esta primera parte porque esto es ágil, mis hermanos. Tercer enemigo de la fe. Es algo tan sencillo, pero tan peligroso como el descuido. Resulta que la fe es un don. Eso lo tenemos clarísimo. La fe es un regalo, un regalazo. Regalazo del Espíritu Santo para tu corazón. Pero cuidado. El hecho de que sea regalo no quiere decir que ya te lo dieron y no hay que cultivarlo. Lo contrario, mis hermanos. Recibido el don de la fe, hay que cultivarlo. Hay que cultivar la fe. Y la verdad es que eso es lo mismo que pasa con los demás dones. No has conocido, por ejemplo, seguro que sí has conocido, gente que es muy inteligente, pero tú dices, es muy inteligente, pero muy perezoso. Y a veces la gente dice, ¿Te acuerdas de fulano de tal? Sí, claro. Un tipo inteligentísimo. Sí, pero le ganó la pereza. ¿Le ganó la pereza qué significa? Significa que hubiera, ojo, hubiera podido ser. Hubiera podido lograr. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres de los que quiere quedarse en el hubiera? ¿En lo que hubieras podido ser? ¿O tú quieres llegar a ser? Bueno, eso vale para todas las cualidades. Hay personas, repito, que tienen talentos excelentes, bellísimos, fecundos, pero los están perdiendo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y lo mismo pasa con la fe. La fe a veces la descuidamos. La fe hay que alimentarla. La fe se alimenta con la oración. La fe se alimenta con la palabra de Dios. La fe se alimenta oyendo testimonios. La fe se alimenta dando testimonio. La fe se alimenta compartiéndola. Todos los congresos misioneros que organiza la iglesia católica y de eso se sabe muchísimo en la querida Bolivia. Todo congreso misionero siempre dice la fe crece como crece la fe. Dándola, compartiéndola. Entonces, si no cultivamos la fe, ¿qué crees que pasa? Pues que va languideciendo y se va muriendo. O sea, Dios sí te dio la fe. Dios te regaló la fe. Pero si no la cultivas, ahí tienes un enemigo. Un enemigo que uno a veces no nota. Porque los otros enemigos como que se ven llegar, ¿no? El mundo que lo va invadiendo a uno. O el individualismo que se va como enseñoreando de la vida de uno. Pero el descuido, el descuido es como la pereza. Me perdonan esta comparación tan infantil y tan chistosa. El descuido es como echar barriga. La cosa más fácil del mundo. No hay nada más fácil que echar barriga. No tienes que hacer nada. Simplemente descuidar tu salud. Comer comida basura, que además te la venden por todas partes. Y listo. Espera un mes, dos meses, ya tienes barriguita. Ya está. Ya tienes panza. Ahí está tu panza. Lo mismo pasa con la fe. Basta que te descuides y empieza a perderse ese don precioso. Bueno, tenemos esos enemigos. Ahora hablemos de los escoltas. Yo quiero recordarte lo que dice Lucas capítulo 7. Lo tengo aquí. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía un criado enfermo. A punto de morir y lo estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra, ojo, dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. A otro le digo, ven y viene. Y a mi criado, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, digo, dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados se encontraron al siervo sano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, mis hermanos, ahí está un pasaje absolutamente único del Evangelio. Porque es Jesús mismo. Jesús no era persona de estar echando elogios así nomás. Y es Jesús mismo que dice, en Israel no he encontrado tanta fe. O sea que realmente estamos ante un testimonio mayúsculo. Para que Jesucristo, nuestro Señor, diga, no he encontrado tanta fe, quiere decir que es un caso realmente bien especial. Es un ejemplo realmente único. Eso nadie lo puede dudar. Pero resulta que si uno escruta un poquito, si uno estudia con un poquito de detalle este pasaje, uno descubre que hay cinco, cinco preciosas cosas que este hombre, este centurión romano, tenía. Y que eran como los pilares de su fe y que eran como los escoltas de la fe. Esos escoltas que defienden la fe para que la fe nunca caiga, para que la fe nunca se hunda, para que la fe jamás se agriete. ¿Cuáles son esos escoltas? Si los quieres escribir todavía mejor, yo siempre recomiendo, escribe lo que te conviene. Entonces, primera escolta, se llama sensatez. El segundo, generosidad. El tercero, compasión. El cuarto, humildad. El quinto, obediencia. Cinco grandes escoltas de la fe. Te los repito. Sensatez, ya vamos a explicarlos brevemente porque todo aquí es muy ágil. Sensatez, el segundo, generosidad. El tercero, compasión. El cuarto, humildad. Y el quinto, obediencia. Tú te vas a dar cuenta, a medida que miremos lo que hacen estos escoltas, los escoltas de la fe, tú te vas a dar cuenta cómo estos cinco escoltas, estos cinco escoltas, tienen algo en común. Y es que, te sacan de ti mismo. Te sacan de ti. Porque, acuérdate, el mundo que quiere, que nosotros estemos centrados en nosotros mismos, el individualismo, ¿qué quiere? Que nos centremos en nosotros mismos. El descuido, ¿qué quiere? Que yo, únicamente, me preocupe de mí, aquí, ahora, y lo que a mí me gusta, y lo que a mí me parece cómodo. Es decir, los enemigos de la fe, quieren como atraparme, quieren como aprisionarme dentro de mí. Es una prisión muy estrecha, porque es una prisión, que me encierra en mí mismo. Estos escoltas, te ayudan a salir de ti mismo. Vamos a explicarlos muy ágilmente. Primero, sensatez. Observa que era un centurión romano. Centurión, ¿qué quiere decir? Literalmente, quiere decir que tenía a su cargo 100 soldados romanos. Ese era un centurión. El centurión tenía bastante poder. El centurión romano, quiere decir que pertenecía al pueblo que en ese momento dominaba a los judíos. Tanto que les cobraban impuestos a los judíos. O sea, que este centurión tenía poder y pertenecía al lado del poder. El poder estaba de su parte, vamos a decirlo de esa manera. ¿En qué consiste su sensatez? La sensatez de él consiste en algo muy sencillo. Este hombre tiene control de su ego. Es decir, este no es un hombre que porque tiene poder maltrata. Fíjate cómo incluso los mismos judíos le dicen a Jesús, merece que le hagas el milagro. Tiene afecto a nuestro pueblo. Entonces, ¿la sensatez en qué consiste en este caso? Amigos, la sensatez es control del ego. Porque todos tenemos ego. Todos tenemos una súper sensibilidad. Nos duele muchísimo lo que nos hacen y a veces no nos damos cuenta de lo que le hacemos a otras personas. Eso se llama puro ego. Nos fascina que nos tomen en cuenta y a veces no apoyamos a los que necesitan que nosotros les demos una mano. Necesitamos control del ego. Y este hombre que tenía tanto poder, que tenía todos esos soldados a sus órdenes, que tenía toda esa gente y todo ese poder, no abusaba del poder. Tenía control sobre su ego. Pregúntate, de todas las especies de ego que existen en esta tierra, ¿cuál es la que puede estarme afectando a mí? Porque te cuento que todos estamos afectados. entonces la sensatez empieza por ese control del ego. Segundo, generosidad. Este hombre había ayudado a construir y probablemente había ayudado a financiar la sinagoga de los judíos en Cafarnaún. Te recuerdo que Cafarnaún era la ciudad más representativa, la más importante y también la más rica de Galilea. Cafarnaún era puerto y era ciudad pesquera, era lugar de comercio que daba al pie del mar de Galilea y realmente era una ciudad muy importante. Y en ese lugar seguramente pues había muchos que practicaban la religión judía. O sea que había que hacer una sinagoga digna y este hombre ayudó. Él no era judío, ojo con eso, él no era judío y sin embargo fue una persona generosa, una persona que fue capaz de sacar de su tiempo y muy posiblemente de su dinero para hacer esa sinagoga. La generosidad custodia la fe porque la generosidad derrota el lenguaje de el individualismo que nos hace tanto daño. era generoso. Pregunta, ¿tú eres generoso? ¿Eres generoso con tu alegría, con tu amistad, con tu talento, incluso con tu dinero? Porque a veces decimos no tengo dinero, no tengo plata, nada, no me pidan nada. ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? Y si miramos en qué gastas lo que tienes porque es que hay gente que dice no tengo nada de dinero pero luego ves los gusticos que se dan y dices entonces sí tenía. O es que el dinero es solamente para cuando seas adulto. Mi experiencia es esta, si uno no aprende a ser generoso de joven, cuando llega después a la edad adulta se ha acostumbrado tanto a trabajar únicamente para sí mismo que si acaso será generoso con la sola familia. Este centurión fue generoso con gente de otro pueblo y de otra religión incluso. Algo presentía él con respecto a la religión judía. Tercero, este es un hombre compasivo. ¿Qué fue lo que le movió a él a buscar a Jesús? Él estaba bien. Recuerda, tenía poder, tenía dinero, tenía buena posición. Él estaba bien pero le dolía lo que estaba viviendo un criado suyo. Le dolía eso. ¿Te das cuenta cómo cada uno de estos escoltas en realidad es una manera de salir de sí mismo? ¿Te das cuenta la importancia de salir de uno mismo? Este hombre era compasivo y ¿sabes qué es lo más bonito de la compasión? Que la compasión te pone en la misma línea de Dios. Decía el Papa Francisco el nombre de Dios es compasión, el nombre de Dios es misericordia, el nombre de Dios es misericordia y si el nombre de Dios es misericordia y tú entras por el camino de la misericordia vas en la misma línea, en la misma línea de Dios eso es maravilloso, eso es increíble y si tú vas en la misma línea de Dios ¿qué de extraño tiene que el Señor derrame y acreciente el don de la fe en ti? Por eso la compasión es clave. En cambio la persona arrogante, la persona individualista, la persona centrada únicamente en sí misma es una persona que con mucha facilidad descarta la religión y descarta la fe. pasemos al cuarto escolta, la humildad. La persona orgullosa quiere que el mundo se acomode a su manera de pensar. La persona orgullosa quiere que el mundo piense como él. La persona humilde aprende de todos. ¿Sabes qué lección hermosa me dejó mi madre? Mi madre ya murió hace unos años pero mi mamá me dejó una gran lección y yo trato de practicarla. Decía ella no hay una persona no hay una persona de la que no puedas aprender algo. El humilde siempre aprende. El orgulloso siempre quiere enseñar a todos. Y es verdad que muchas veces podemos enseñar y compartir. No lo niego. Bendito Dios. Pero ten presente una cosa que así como damos también necesitamos aprender. Y mira a los años que tengo yo he podido verificar que lo que decía mi mamá totalmente es cierto. No hay una persona de la que no puedas aprender algo. No hay una persona. Y entonces el que tiene esa actitud de humildad y esa actitud de aprender es una persona que abre esto. Se llama oído. Es una persona que abre el oído. Y cuando tú abres el oído estás listo para la fe Romanos capítulo 10 la fe viene de de esto de escuchar. El arrogante el orgulloso el soberbio solo oye su propia voz solo oye sus propios deseos solo oye su propio corazón. El humilde aprende a oír y nos dice San Pablo Romanos capítulo 10 la fe viene de oír. Último escolta el último escolta es la obediencia como ya nos han contado otras personas la palabra obediencia viene de oír también o baudire a causa de escuchar o baudire la obediencia viene de esto de oír pero la obediencia está en las palabras finales que dijo el centurión el centurión dijo yo también conozco disciplina yo sé lo que es disciplina y yo sé que tú tienes poder pero fíjate que el centurión no hizo el milagro o sea que el centurión tenía poder sobre unas personas pero reconocía que Jesús estaba por encima de él un hombre que tenía tanto poder te repito tenía un pequeño ejército a su cargo pero él reconocía Jesús tiene más poder obediencia no se nos olvide lo que dice Mateo capítulo 7 no todo el que me dice señor señor entrará al reino de los cielos hay que hacer lo que dice mi padre hacer no es solo escuchar no nos vamos a quedar solo escuchando vamos a hacer la voluntad de Dios en resumen si nosotros nos rodeamos de estos escoltas nuestra fe va a estar muy protegida sensatez control del ego generosidad compasión humildad y obediencia vamos a hacer una oración vamos a pedir al señor que nos bendiga que renueve en nosotros el don de la fe que nosotros sepamos apreciarlo y que nosotros sepamos defenderlo porque te digo una cosa este tiempo no es tiempo para cobardes este no es el tiempo para los cobardes y si somos gente de fe menos hermano menos fíjate lo que nos dice San Pablo no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor está en la carta a los gálatas búscalo te dejé hartas tareas búscalo en la carta a los gálatas dice no hemos recibido un espíritu de miedo un espíritu de esclavos para recaer en el temor hemos recibido espíritu de libertad de los hijos de Dios o si señor ven en este momento a bendecir nuestras vidas a bendecir nuestros corazones a bendecir nuestros ojos para que aprendan a mirar las cosas como tú las ves danos oídos señor que estén despiertos a la palabra que tú nos diriges con fuerza con poder danos señor un corazón que esté abierto abierto a tu gracia abierto a tu misericordia abierto a tu acción y enséñanos a rodearnos de los custodios custodios benditos de nuestra fe escoltas maravillosos que tú nos has dado enséñanos a ser sensato señor a dejar la arrogancia tonta a dejar toda presunción a tener verdadero control de nuestro ego que significa egolatría egocentrismo egoísmo tener control del ego enséñanos señor a tener verdadera verdadera generosidad no encerrarnos en nosotros mismos ni en nuestro tiempo ni en nuestros intereses líbranos señor de tener un corazón duro líbranos señor danos un corazón compasivo que sepa sentir dolor que sepa sentir dolor señor dolor por lo que están sufriendo los hermanos danos señor un espíritu humilde tú nos dices en tu divina palabra el señor resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes señor no queremos estar excluidos de tu gracia danos ese escolta de la humildad y danos el escolta de la obediencia te prometemos señor poner de nuestra parte queremos aceptar tus regalos y poner de nuestra parte porque queremos ser hombres y mujeres de fe queremos ser de aquellos que tú dijiste en el sermón de la montaña Jesús aquellos cuyas obras hacen que la gente le dé gloria al padre celestial de esos queremos ser de esos que viven de tal manera que la gente dice Dios tiene que existir ayúdanos a vivir de ese modo que nosotros seamos evangelios que caminan por las calles evangelios ambulantes eso hemos de ser y lo seremos con el poder de tu amor hermanos queridos el señor esté con ustedes la bendición de Dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén